Estamos bien consternados, poder decirle pues a la población, a todos los cristianos que sigan orando por esta familia para que la oración sea el bálsamo y la fortaleza para ellos. Por eso hay que estar preparado para la muerte uno, como dice el licenciado Eduardo Maldonado, que elijo la pregunta a Chani y a Ariela. Bueno, yo estoy preparado también, yo estoy preparado. Bueno, aquí miro a uno de los familiares, ¿usted qué era de él? Es mi tía, la señora. Sí, el otro es mi primo, Eduardo. ¿Y la otra muchacha que murió? Es mi primo. Lamentable, mire, aquí va con la cruz este varón. Despacio, listo. Estamos entrando al cementerio de Santa Ana, completamente en vivo. HCH, el único que se moviliza, papá, a lo largo y ancho de nuestro país, para que usted se dé cuenta de lo que ocurre. Bueno, es una enorme cantidad de gente. Déjeme decirle, licenciado, que hace unos instantes acaba de finalizar la misa en la iglesia católica, en la iglesia central del municipio de Santa Ana. Acaba de finalizar la misa y en estos momentos ya ingresando al cementerio de Santa Ana. Vamos a ver, Miguel Ordóñez, despacito, despacito. Vamos, sí, vamos a bajar con cuidado. En este momento, pues, como es tradición en los pueblos, en los brazos, en el lomo, traen al féretro. Sí. Bueno, vamos a bajar con cuidado ahí, compañeros, si nos apoyan, despacio, porque vamos, nuestro camarógrafo va subido en un vehículo. Bueno, denle la mochila ahí, o tráigasela. Bueno, aquí en Gran...